A ver, somos 4, 8, 9, 10. Ok, uno menos. No sé quién se fue. Creo que fue Pino. Pino me equivoco. Sí, fue Pino. Estamos los mismos que antes. Pero también se fue Sky del otro equipo, así que normal. Bien. Ahora, hacemos la misma, ¿no? De un equipo atacante y otro defensor. Pero para... Ah, debe ser. Mira, el atacante debe estar dentro de, por ejemplo, un cuadro imaginario, que es dentro del KO. Se puede romper. Uy, no sé. Imaginemos, ¿no? Este es el KO. Van a estar el equipo atacante, digo, el defensor, adentro. Y el defensor va a estar así. Y el defensor va a estar fuera del KO, pues, ayudándolos. Y, por ejemplo, viene Macarrón de allá y es enemigo. Viene y ¡pa! Lo mata. Listo, nos tocó en el lado contrario de... Donde estábamos nosotros. Smog, no nos podemos pegar. Agarran ustedes. Ey, venga. Guarden el shulker. Guarden el shulker, un kit. Cállate, negro. Guarden sus cosas acá. Si agarraron otro kit, déjenlos aquí. Por si mueren y tienen el cooldown activado. Negri. Si tienen cooldown, allí agarran cosas. No, este gabito. Tenemos la estrategia ganadora y habla. No, tu antiguo se está volviendo loco, ¿eh? Vamos, 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 vamos. Uy, me muero. Acá está, acá está el KO, acá está el KO. Van a venir ellos de allá, van a venir ellos de allá, ¿eh? Cuidado. Se pudo, se pudo. No, 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 no. No, 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 no. Oye, cualquier cosa, avisen, ¿eh? Negro. Uy, te he culado, Smok. Te he culado, bro. Tú trae, tú tráelas, tú tráelas. Ey, Gabo, ya vente al toque, vente al toque. Corre, Nicolás, ¿qué haces aquí, negro? Ve a ayudar a... No, maten a Mark, maten a Mark. Cambiaron a Master de De lugar Tengo una cama Ponemos Pompoy No, están haciendo focus Ponemosle Pompoy Dale, ponelo Listo, vamos los tres Al toque, al toque A Marco Antiguarles, antiguarles, antiguarles ¿Qué es lo principal que quieres que haga? Pero no quieres que dé hachas de hierro Haz hachas entonces Haz hachas Ahí va a subir No va a aplicar No va a aplicar Maten a Nutella Nutella, Nutella, Nutella Uy, me muero, me muero No, pero estos vinieron al toque de Saca de Nutella Viene, miren No, ya, hago Voy a recoletar bloques Para subir Hago hachas de hierro, ¿no? Sí, 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 al toque, al toque ¿Cuántos somos en el equipo? Eh, no, 10 somos 10 No, 12 Somos 10, somos 10 10 10 10 10, 10, 10, 10 Ah, 10, necesito 30, man 30 Se me va a romper mi hacha de piedra Tengo para 24, nomás 24 de iron 8, 8 ochos de hierro No, se me rompió algo ¿Qué se me rompió? Los pantalones Yo rompí mis pantalones Está en pacífico, maestro Está en pacífico Ya, media hora después Ya cuando ya nos mataron Se me rompió el pico Yo tengo la cama puesta Yo le dije que pongan el pompo ¿En qué lado? ¿En qué lado? Smoke, mira el chat Mira el chat Mira el león, mira el león Mira el león Oye, espera ¿Dónde está el león? Ah, ya lo vi Listo, contra sangre Sangue, sangre Contra sangre, eh Ok, protéjame Ahí, güey Ahí, güey, ahí ¿Y güey es de equipo? Es del equipo, es del equipo Está pegando Ah, Chisai es de nuestro equipo Sí Es Chisai, es Chisai es del equipo Ay, güey, ¿por qué te sales? Conduos de Kirchek, son del mismo equipo No se maten Por 3.33 Kirchek me sacó del cot Es Mox, yo estoy lleno ¿Qué es? ¿Nikis? ¿Y dónde está Nikis? No sé, todavía nos podemos pegar ¿Nikis? ¿Por qué Nikis? Sí, no Está fundúe Está el equipo verde Listo, listo Maten a, maten a este Este hombre Como que el equipo verde No, se me rompe la espada No, la espada dura Mil años, eh Estoy llevando a Chitas, gente Cúbran a Macarron, cúbranlo, cúbranlo Gabito, ¿qué onda? ¿Qué onda contigo? Están cocinándose todo Tengo para todos Es que estoy debajo, pe Debajo de tierra Estoy a 30 bloques Es una escalera Recién, ¿cuándo acabó? Ahí veo Furet Ahí está Furet Uy, está Furet Ah, bueno Es Mox, corriendo hecha de madera Increíble Vale, dile Con haches de piedra Ahí está, ahí está Ahí está Pero ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Subo, 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 subo No, recién voy a subir Uy, chis ahí Bueno, imagínate que digan Acabó actividad Sí, sí, Gabo La verdad Tu hacha me está Me ven el autoclipo Anti-Warrior 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 está para romper el juego Gente, Sander está full diamante Y viene ¿Cómo que full diamante? Está full diamante ¿Cómo que full diamante? Está full diamante Sander Gabo, las hachas ¿Cuándo las hachas? Estoy subiendo, negro No, este Este Para craftear Se muere Pircha, corre Estoy muriendo Smoke, smoke Smoke Poca de madera Es anti-Warrior No, chis ahí Chis ahí ¿Dónde está la entrada? No Ya no tengo nada Para defender Solán Tengo pico Tengo pico Venga, venga Venga el spawn Venga el spawn Venga el spawn Lo tiene essentials Lo tiene essentials A ver, que acabo Rápido, acabo Rápido, rápido Rápido, rápido Rápido Suéltala Suéltala Al toque Al toque Rápido Al toque Quítate Rápido, rápido Vete a fondo Vete, vete Vete Venga, tengo el spawn Venga, venga Venga, venga 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 No No Sí, ahí va un Primero vez salgo a la calle Gente No, ¿Dónde estás? Estoy en el spawn Estoy yendo al cote Estoy yendo al cote Ah, ahí viene Sander Nicky, ¿Dónde eres? Nicky, ¿De qué equipo es? De equipo verde ¿Dónde? ¿Dónde? Tranquense Venga Igóndame compared to ¿Dónde es? No ¿Dónde estás? Sustainal El ¿Dónde es? Llega Cuatro No ¿Dónde Acá Llega El Claro Rush Soy yo, soy yo, soy yo No tengo bach, hermano, no tengo bach Ay, Gabo, no, Gabo ¿Qué vas a medir? Ponme la lava ¿Qué haces con el nether? ¿Qué haces con el nether? No, no estás Me agarramos, ven para detrás Gabo, vení Vení Poné tus compuines acá Dale, dale click derecho a la cama Buena, buena, buena Están ayudando Las hachitas de... Poné compuines ahí en la cama Ahí está ahí arriba Están con armadura netherite, no se puede Uy, perdón, perdón Miren a Niki Tengo el foc Tengo Niki, tengo Niki Ayúdala, ayúdala Ayúdala Buena, buena, que estamos Estamos ganando, estamos ganando, eh Si viene alguien háganle focus Es BP, gente Ah, ya, ya, vengan todos Al centro, al centro, ven Baby, hay milen Son gameplay Están defendiendo acá para que ganen de una Y no hay nadie Sechen, sechen, sechen Pará, 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 pará Me sacan, me sacan, me sacan, me sacan, me sacan Me saca Edu, me saca Edu, me saca Edu No me lo puedo creer Este equipo no sirve, me voy al equipo rojo No puede ser Uy, al fin me matan, al fin me matan Uy, al fin me matan Se me acarro Se me acarro, se me acarro Sander, sal Te estoy deteniendo con el escudo ¿Quién subió? Ah, no, Sander es para qué ¿Quién subió? Dice Yo soy, ¿no? Adelante tuyo Ah, era Nikis el de negrito Matelo, matelo a Nikis Ay, el Gabito es tonto, me está pegando a mí No, Nikis, ni Sander, tengo tres corazones Cúbranlo, macarron Se murió Ah, no maté yo, qué bueno que soy Cúbranlo, cúbranlo, cúbranlo Ah, perdón, perdón, perdón Bien, Fier Va Edo, va Edo, va Edo, va Edo Va Edo, va Edo ¿Y usted la que hace con Notch? ¿Eh? Tiene toda la gente, viene toda la gente, viene toda la gente Sander, dame Notch ¿Qué hacen con Notch ustedes? ¿Quién fue el delegado que le dijo? No, que se voló Ya, dale, dale, Smug Moved a todo tu equipo Un minuto, ya está Amascarrono, cúbranlo, cúbranlo Vengan Fierce Uy, Aedo, maten Aedo, maten Aedo No, que llegó Aedo No, me saca, no No, me sacó No, como los va a sacar pegándole Pegándole con puro click Y si tienen puro que la espada No sé que incluye el kit, pero ojalá y... Macarrón, tenés el cot, Macarrón, tenés el cot Ahí está, Macarrón, dale, dale No, Macarrón, no te va a sacar No, bueno Quédense en el centro, en el centro, quédense en el centro Andan a agarrar un kit Es un equipo negro, es un equipo Mira, para que me... Ah, con razón me matan rápido No tengo pechera Normal que me matan Ya decía yo, ¿por qué me quieres mucha vida? Smug, smug, toma, smug Smug, toma, 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 toma Dale, dale, suelta, suelta No, guayeta Listo Listo, no Uy, pero Pondoe, pero Pondoe Uy, que me tiene que... Ah, lo tiene en el mordo de Nick No, Macarrón, saca la cabeza Para que me defenente, para que me defenente Smug, smug Smug, smug Para que se den cuenta que soy rojo No, lo tiene Taylong, lo tiene Taylong No sé qué le pasa Que el Taylong está más lagueado Gabo, Gabo, tú lo tienes, Gabo, tú lo tienes Dale, Gabito, dale, Gabito No, bueno, Gabito Ahí va, esencias Tamach Tranquil Te acompaño, te acompaño Sí, bloqueenle su esto Bloqueenle su esto, para que no vengan No puedo, no, mata No puedo No puedo, no puedo No puedo, no puedo Protejenle a Fir, protejenle a Fir Ay, no jodas Ay, ya, me voy a poner su kit, su kit, su kit Su kit, su kit, su kit Jajaja Jajaja No es fácil, no tengo espacio Jajaja Ay, nos tiraron fuerza, nos tiraron fuerza Nos tiraron fuerza ¿De dónde nos tiraron fuerza en aquel? Jajaja Yo no puedo No han dado cooldown Jajaja Jajaja Pero están viendo que está aquí este negro y no le hace nada A ver, Chisai y Firch, ¿por qué se pegan si son de equipo? Uy Puro camper Puro camper No, me mató el sangre por detrás Gabo, Gabo, dame otra hacha, dame otra hacha, Gabo ¿Dónde estás? No tengo, Gabo, o sea no ¿Cómo que ya no tienes? Ay, pero estoy viendo la base de los azules Ay, pero estoy viendo la base de los azules Mi amor, kid La misión es capturar el coaviso Jajaja Pero es que es una estrategia, fe Ya, 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 ¿dónde estás? ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Acá en... Acá estoy, aquí estoy Suelta, solta, 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 solta Listo, listo, listo ¿Qué? ¿No tienes un gameplay? Sí, un negrazo Yo te he puesto al lava No, Chisay, ¿qué hiciste? Voy a traer más cubos, no Foc, mínimo me vas a dar un mérito, ¿no? Gente, yo estaba gente ¡Eh, eh! Ya me he quedado acá viendo ¡Corre! ¡Agrate el kit, Aries! ¡Agrate el kit! Arron, me mata 5, pero me mata Nicky Está full en el derece con 8, espada Es que, ¿quiere que tomemos el copo? Pero está este, este mongol aquí No, imposible No, 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 no ¿Los negros? Lo tiene Chisay, lo tiene Chisay, protéjanlo, protéjanlo Y me pega, hermano Sí, no nos peguen Son totos, ¿por qué se pegan entre sí? No, no se echó la cama, hermano Ah, es el negro dedo Sí Oye, voy a traer lava Háblenme Dale que me van a Chisay, dale, dale, dale Ay, ¿cómo me da con el hacha? Digo, con el narco, si me curo... ¡Fundue, soy en el esquivo, fundue! Macarrón, ¿te gusta mi asiento? En primera fila ¿Dónde estás? Arriba, arriba, mirá un poquito más arriba Acá, acá Asiento, ¿qué decís? ¡Ah! ¡Hala, verga! ¡No, qué rato! Protéjan a Chisay, protéjan a Chisay Ahí va Edu, va Edu, va Edu, va Edu ¡No, Chisay! ¿Este Nutella es mi fan o qué onda? A confundir, acuérdense nomás Uhhh, me acuerdo que tenía que capturar el equipo azul ¡Amigo! ¡Nutella se quedó viendo si era de su equipo! Uy, espera, ¿dónde está? ¡No, no, Nliamo! ¡No, no, no! ¡A pedazo! ¡A pedazo! ¿Tengo, alcol? Tengo el culo, pará, mano Pará, Edu también tomó camo, me parece No importa, no importa Quítate, Edu, quítate Edu, salí Ahí está, Edu Vamos, dos, dos El macarrón casi coló la cabeza de todo Fier, Fier, Fier Ya me maté el dragón y todo, me fui de lente Pero no conseguí mientras ¿Quién está disparando flechas con...? Flechas con Benina Ahí que lo mató Ahí, ahí, ahí Ya, veinte segundos No... Ya, 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 ya ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue qué? El que perdió el culo Fier, Fier Va, buscate ahí, buscate ahí No importa, no importa Es otra de menos Me voy a agarrar el kit de nuevo para... para aguantar A tu casa Uy, me mató el Rolex ¿Te la llevó? Pero pon otra más escondida, ¿por qué la pones ahí? Porque si lo pongo más escondida Voy a tener que... no van a saber dónde está Dale, dale, dale Mira, mira, mira Voy con vos Ya está Yo defiendo Espera ¿Vas a defender vos? Vamos a hacerlo más dinámico A ver, apartense, apartense todos ¡Va, va, 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 va! ¡No, ahora sí, diré! ¡Tres segundos! ¡Tres segundos! ¡No! ¡5! ¡4! ¡5! ¡4! ¡5! ¡4! ¡5! ¡4! ¡5! ¡4! ¡4! ¡5! ¡4! ¡5! ¡4! ¡4! ¡5! ¿Se puede romper el cut? No, no se puede. No, el lo puede romper lo que tiene AP. No, apuéntese en el agujero. En el agujero, en el agujero. En el agujero, en el agujero. Todos al agujero, todos al agujero. ¡Vamos al agujero! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! ¡3! ¡2! ¡2! ¡2! ¡2! ¡Otra vez, man! ¡No! ¡Tengo el cut! ¡Tengo el cut! ¡Para! ¡Tengo el cut! ¡Cubre! 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 ¡Estoy a 3 horas! ¡Estoy a 3 horas! ¡Ni cagando! ¡Ni cagando! ¡Otra vez la tienes! ¡Nosera! ¡Uy! ¡Fundue! ¡Perdón, fundue! Perdóname, fundue. ¡Mio, mio! ¿Te tiene Alice? ¡Tengo el cut! ¡Tengo el cut! ¡Tengo el cut! ¡Tengo el cut! ¡Crucifiquenlo! ¡Crucifiquenlo! ¡Makarrón me mató! ¡No! ¡Makarrón me mató! ¡Rotine master! ¡Rotine master! ¡Rotine master! ¡Rotine master el este! ¡No! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Rotine master master! ¿Dónde estoy? ¡Yo no lo veo aquí! ¿Dónde está? ¡Tu casa! ¡Tu casa! ¡Tu casa! ¡Tu casa! ¡Me cayó 11! ¡Me cayó 11! ¡Me soplan y me muero! ¡No! ¡Ya! ¡Ya! ¡Me cayó a Edu, hermano! ¡Ya! ¡No! 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 ¡Me morí! ¡Nueve! ¡Ocho! ¡Uy! ¡Nos te fueron a todos! ¡Nooo! ¡Nooo! ¡Fuey! ¡Qué guisote fe! ¡No! ¡No! ¡Tengo el cote! 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 ¡Eso intento! ¡Pero! ¡Que no dejas, hermano! ¡Ah! ¡No! ¡Que fuide master ahora tiene el cote! ¡Que es el peruano este! ¡Me mata! ¡Pero hermano! ¡Estoy relajado! ¡Au! 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 ¡Quédate! ¡Quédate! ¡Vau! ¡Quédate ahí! ¡Quédate ahí! ¡Vau! ¡Dale, Pau! ¡Dale! ¡Dale, Pau! ¡Dale! ¡Yo me confundo contigo! ¡Yo me confundo! ¡Ja, ja, ja! ¡Saní de ahí! ¡Saní de ahí! ¡EU! ¡Saní de ahí! ¡EU! ¡A la verga! ¡Oh! ¡No más! ¡Aquí la música! ¡A mí también se me va a romper! ¡Se me va a romper! ¡Makarrón! ¡El tuyo! ¡El tuyo! ¡El tuyo! ¡No! 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 ¡Otra vez! ¡Makarrón! ¡2 segundos! ¡Makarrón te caes a los pedazos! ¡Nos están matando! ¡Nos están matando! ¡Nos están pegando a los paraguayos! ¡Pongo a cabo en el mismo lugar! ¡Pongo a cabo en el mismo lugar! ¡No! ¡No nos están pegando gente invisible de Sandor! Por eso acá Si, es el mismo ¿Qué haces Master acá? No, firme, matate ¿Qué haces Gabo? ¿Qué haces? Dile el tonto que Me pega a mi Lo tengo Mataron a todos los natales Mataron a todos los natales No Ya fue Cici Verde Cici Verde Cici Verde Uy, perdón Ya, quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí, quédense aquí, rápido, al toque, al toque, al toque Rápido, rápido Quédense aquí, quédense aquí Quédense aquí, quédense aquí ¿Quién está pegando? Aloncio, aloncio, aloncio Dale, dale, tío Que nada más tenés, güey Dale Tres, dos, uno Ya, 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 ya Ya, 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 ya Ya, 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 ya